Hoy presentamos, junto a la gran familia de Asido, está con nosotros también su presidenta, Maribel y toda la junta directiva, uno de los premios que siempre reconocen esa gran labor que hacen personas o colectivos o instituciones, los amigos de Asido, para colaborar junto a ellos en esa gran labor que es la plena inclusión de los niños y niñas con síndrome de Down y también la gran labor que realizamos junto a sus familias para la plena integración. Todos, sí, todos. ¿Verdad que sí? Mira qué contento se pone. Todos, exactamente, junto a toda la familia. La finalidad de estos premios, como digo, es darle visibilidad a esas personas y colectivos que de manera desinteresada, de manera muchas veces anónima, colaboran tanto con la asociación en los recursos que se necesitan y en aquellos detalles que parece que son pequeñas cositas, pero que hacen mucho en el día a día, de quienes nos acompañáis hoy y de vuestras familias. Nosotros desde el Ayuntamiento, desde el área de servicios sociales, está con nosotros hoy también Mercedes, Mercedes García, que es la concejal responsable del área, y también ha querido acompañarnos María Moraga, la concejal de Patrimonio y Contratación, porque sé que estáis preocupados por un temita que llevamos en el Ayuntamiento, para daros tranquilidad y poder abordarlo después de la entrega de premios, sin duda colaboramos a través de la Concejalía de Servicios Sociales en esos objetivos que tenemos en común dentro del Plan Municipal para Personas con Discapacidad. Cartagena Inclusiva, ese es el programa en el que tenemos todas las acciones con Enrique y con todo el equipo, que a diario estáis en contacto permanente con todos ellos, pues para, como digo, poder avanzar y mejorar en esos conceptos de justicia, de solidaridad, de compromiso, de igualdad y de plena integración tan importantes para todos. Con este distintivo, que habéis visto que es la mano, la manito ya típica, una tradición en estos premios que cumplen ya 19 años, ¿no, Maribel? Lo vas a decir ahora tú en tu intervención. Pues se muestra esa mejor expresión de los valores que hemos comentado son tan importantes para que nos los creamos todos y para conseguir una Cartagena mucho más justa. Los elaboran, que ese también es un detalle y hay que señalarlo, los jóvenes de Asido en el taller de arte, que también merece la pena que se vea que son unos artistas, ¿verdad? Que son unos artistas y que tienen mucho talento. Estamos muy contentos de volver a retomar este acto tan especial para Asido Cartagena, como es la gala Amigos Solidarios, porque para nosotros es reconocer a personas, empresas y entidades que han colaborado y destacado por su apoyo a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de Asido Cartagena, contribuyendo a la inclusión y a una vida más plena para ellos, como es natural que tienen derecho a ello. La gala tiene dos partes. Una, la de esta mañana, donde los protagonistas principales queremos que sean los premiados y los ponemos en primera persona, resaltando y reconociendo la colaboración que han realizado y entregando el galardón de nuestra entidad. La otra parte es la gala, que tendrá lugar el día 25 de noviembre en el Club de Oficiales de la Armada, que es una gran fiesta donde celebraremos con todas las familias, usuarios de Asido y amigos, los nuevos amigos solidarios de este año. Pero poniendo también el protagonismo en las personas con discapacidad y con síndrome de Down, en una fiesta que celebre la solidaridad. Pasamos sin más a los galardonados. El distintivo Amigo Solidario al Centro Escolar ha recaído este año en el Centro Escolar Azorín por ofrecer igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, incluirlas en la dinámica y funcionamiento diario con un trato normalizado dentro del alumnado, por la cercanía y coordinación con las familias que potencia el desarrollo y la evolución de la persona, así como por apostar por la sensibilización y darle visibilidad a las personas dentro de su grupo de compañeros, por todo ello, gracias y gracias por vuestra labor y por esa apuesta seria por la inclusión educativa y el cariño que dais a Alejandra. Recoge el galardón, director de San Francisco Javier Alparazzo. En primer lugar, dar las gracias en nombre de todo mi claustro, de todos mis compañeros. Ha sido, nos llena de orgullo este reconocimiento, de verdad, y es un honor que nos hayáis reconocido en nuestro trabajo. Y también quiero transmitiros que de parte del colegio somos conocedores de la gran labor que hacéis y la valoramos, sinceramente. Muy bien. Luego, en segundo lugar, también me gustaría reconocer la labor de mis compañeras. Aquí tenemos un par de representantes de ellas. Ellas son las que ejercen el trabajo día a día. Tenemos a las tutoras que ha tenido Alejandra, en nuestro caso, durante estos cinco años. Y luego al equipo de Atención a la Diversidad. También tenemos aquí… Ellas son las que realmente merecen este premio, son las que están ahí a pie del cañón trabajando. Y yo, aunque me van a matar, os pediría un pequeño aplauso para Isabel y para Elena, que aquí la tenemos. Gracias, gracias. Vale. Pues mira, Alejandra. Alejandra es nuestra niña especial. Lleva con nosotros cinco años desde infantil y se ha ganado el corazón de todos, de tanto de los alumnos como de los maestros y maestras. Muy bien. Participa ella activamente en todas las actividades que hay, tanto en la clase como en las actividades que organiza el centro. Bueno, el distintivo amigo solidario a la empresa ha recaído en transportes urbanos de Cartagena. La relación de esta empresa y ha sido… tiene ya dos décadas de historia. En todo este tiempo, la empresa, representada por los conductores de la línea 7, ha ido más allá de la mera tarea de transportar pasajeros. El uso de un medio de transporte normalizado puede ser complejo para uno de nuestros usuarios, pero la autonomía que les ofrece es un elemento definitivamente integrador, que abre las puertas a muchas áreas, pero fundamentalmente a tener una vida plena y, sobre todo, identificada con la de cualquier otra persona. Gracias, Alsa, y sobre todo a los conductores de la línea 7, por vuestra paciencia y por entender a las personas con discapacidad y por facilitar el aprendizaje mutuo. Recoge el galardón el gerente, don José Miguel Albaladejo. Gracias por ayudarnos a aprender a utilizar el autobús cuando empezamos con el programa de autonomía urbana. Gracias por hacernos más fácil y poder disfrutar del autobús como un ciudadano, más como es nuestro derecho. Buenos días. Agradecer en primer lugar a Sido Cartagena este galardón de amigos solidarios. Prometo, como le dije a la directora, hacer extensivo este galardón a todos los conductores de la línea número 7, que parece ser que son los que habitualmente utilizáis para vuestro desplazamiento. Es un orgullo para nosotros este premio y queríamos daros la enhorabuena por la labor integradora que hacéis, con todas estas personas y sus familias. Gracias. Bueno, el distintivo amigo solidario al colectivo ha recaído en la Policía de la Unión y sobre todo en el grupo de efectivos que organiza el Cross Solidario de la Policía de la Unión. Este cross se creó hace cuatro años en honor a las fiestas de San Patricio y desde su creación quiso ser un evento solidario en apoyo a Sido Cartagena. La Policía de la Unión también ha colaborado en el calendario solidario que ha sido hace todos los años, siendo los compañeros de las personas con discapacidad que participaron en el año 2018. Gracias a la Policía de la Unión por vuestra gran implicación, por alzar la bandera de Sido y por marchar por nuestra causa solidaria. Recoge el galardón don Fulgencio García Cegarra y lo entrega a Dani Cano. Familia de Sido, gran familia de Sido, buenos días. En primer lugar, dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la Junta Directiva de Sido por la concesión del galardón amigo solidario al Cross Solidario de la Policía Local de la Unión. Es un gran honor para mí recibir este premio tan especial, pero este galardón no es solo una cosa mía. Quiero hacerlo extensivo a todos los que, desde el primer momento, creyeron en este proyecto y me acompañaron y colaboraron para que fuera una realidad y que cada año se vaya superando. Hablo del subinspector Jaime, que me acompaña, de compañeros de la Concejalía de Deportes, Club Náutico de Pormás, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Brigada Municipal, Gaspar Zamora y un número incontable de empresas y particulares que colaboran con nosotros. A raíz de la colaboración de nuestra policía local para la confección del calendario solidario del año 2018, surgió la idea de organizar este Cross Solidario con motivo de la festividad de San Patricio, patrón de la Policía Local de la Unión. En febrero del año 2018 se celebró el primer Cross Solidario y después se han ido haciendo anualmente con el parón provocado por el COVID-19 que en el año 2021 no se celebró. Este año hemos celebrado la cuarta edición y ya se está trabajando en la quinta edición que se va a celebrar el día 2 de abril de 2023. Bueno, y el último, pero no el menos importante, el distintivo amigo solidario a la persona. Ha recaído en don Javier Isbert. Javier es uno de los voluntarios incondicionales del concierto del Grito de Asido, empezando su colaboración en 2016. Javier es un tramoyista que, trabajando desde el anonimato y entre bastidores, ha diseñado tiques, fotocall, carteles, aportando un estilo y sello propio a los elementos de difusión del concierto. Además, Javier conecta con Asido a través de su empresa Leroy Merlin y de la apuesta que ha realizado hacia el empleo de las personas con discapacidad, contribuyendo también desde su puesto en esta empresa a la plena inclusión de nuestros usuarios en el ámbito laboral. Javier, queremos darte las gracias y reconocer tu colaboración desinteresada, tu profesionalidad, tu implicación y la ilusión con la que has participado en cada edición del Grito. Y esperamos seguir contando contigo en sucesivas ediciones. Recoge el garantón don Javier Isber y hace entrega a María Veyra. Gracias a ti, a nuestro concierto, el Grito de Asido. Tiene un punto de encuentro donde todos podemos hacernos fotos de ese gran momento que vamos a vivir. Sí, ahora una cosa, sí, que quiero admitir a todos la cena, solo decir a ellos, para afuera la cena. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias ha sido por este premio. De verdad, aunque no soy una persona muy expresiva, pero estoy súper emocionado. El día que mi compañero me comunicó que había sido seleccionado para recibir este galardón, la primera reacción fue tirarme a abrazarlo, llamar a mi familia, llamar a mis amigos, porque la verdad no todos los días se recibe un reconocimiento personal. Yo, si me vais a permitir, quería hacer un par de agradecimientos. Uno de ellos a mi empresa, Lerín Merlin, la que llevo 17 años trabajando, que es la que realmente me enseñó esta asociación. Fue con ella con la que descubrí esta asociación, porque llevamos colaborando con ellos mucho tiempo, con el tema de inclusión laboral, que además hemos conocido a personas maravillosas, porque además es que encima se hacen de querer. Son personas maravillosas. Y por otro lado, quería también agradecérselo a mi compañero, a mi compañero Alfonso, que es al final el que un día se presentó en mi despacho y me dijo, mira Javi, necesitamos esto. Me planteó el proyecto y indudablemente le dije que sí. Y hasta el día de hoy, pues, venimos colaborando. Yo, mi colaboración con esta empresa, digamos, que con esta asociación tiene dos vertientes. Es una, la que hago a nivel personal, que es el tema del diseño gráfico, que es mi trabajo. Sobre todo con el tema del grito de asido, que hemos, como han comentado, el fotocall, entradas. Hemos diseñado también camisetas para alguna carrera, algún evento que se ha hecho. Y, por otro lado, también, bueno, pues, colaboramos. Yo represento a un colectivo, también una asociación, desde las fiestas de Cartagena y sus romanos, hasta hace tres semanas era presidente del Senado romano. Ahora tenemos elecciones otra vez y veremos lo que pasa. Pero es una asociación que también está muy volcada con este tipo de colectivos en las que, en la medida de lo posible y como podemos, pues, también vamos colaborando con ellos económicamente y de otra manera distintas. Yo no tengo nada más que añadir. Simplemente que muchísimas gracias. Muy agradecido. Y, de verdad, que cualquier cosa que necesitéis, me vais a tener aquí cada vez que lo necesitéis. Muchísimas gracias. Ya solo emplazaros al día 25, que la cena de Asido está abierta a todas las personas que quieran ir, una cena benéfica. Y ya, sin más, pues, invitaros a hacernos una foto de familia en la escalera del palacio. Nada más.